Hola a todos, ahora vamos a revisar la revista, bueno, el boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. Esta Sociedad Chilena de Arqueología tiene un boletín que está preparado por un equipo editorial liderado por Benjamín Ballester, de la Universidad de Tarapacá y del Museo de Chileno de Arte Precolombino. Un editor de texto que es Alexander San Francisco, Museo de Chileno de Arte Precolombino, editor web Víctor Méndez, ayudante editorial Javiera Kulczewski y diseño editorial Sebastián Contreras. Entonces, ahora vamos a revisar la revista, aquí nos dice que, bueno, es una sociedad científica que reúna arqueólogas y arqueólogos del actual territorio chile, un colega extranjero y de otras disciplinas cuya investigación se ha vinculado fuertemente a la arqueología del país. La sociedad fue fundada el 13 de enero de 1963. Hasta el año 2021, el boletín fue una publicación anual, pero desde el año 2022 pasó a tener un régimen de publicación semestral, con el fin de contribuir a su indicación y otorgar más espacio para la publicación de textos sobre arqueología. Entonces, vamos a revisar el número actual del boletín. El número actual fue publicado el 31 de diciembre del 2023, así que lo vamos a revisar. Pero primero vamos a revisar título por título en el índice que está en la página web. Vamos con la editorial, que es realizada por Ballester, Benjamín Ballester Riesco. Bueno, ese apellido también es importante, Riesco. Homenaje a Silvia Quevedo Kawasaki, Sociedad Chilena de Arqueología, 21 de octubre, por Patricio Ayala. Luego un homenaje al doctor Francisco Mena de Larraín y su trayectoria en la arqueología regional Aysén, en ocasión del aniversario de los 60 años de la Sociedad Chilena de Arqueología. Arqueología, Patrimonio, Archivos y Museos. Presentación. Esto está realizado por Leonor Adán. El redescubrimiento de la arqueología de las tierras bajas bolivianas en los repositorios del Museo de la Plata. Algunos resultados del proyecto SCICOMOV. Esto está realizado por Irina Podgorni, Natalie Richard, Carla Jaime Betancourt. Desafíos y amenazas del MAPSE, Museo Rapa Nui, en el contexto de descolonización entre la adaptación y la incertidumbre. Esto está realizado por María Gabriela Atala Leiva. Proyecto del Museo Regional de la Universidad de Chile, Narica, por Black Up Sol. Esto está realizado por Rodrigo Ruz Zagal y Luis Galdámez Rosas. Exhibición de cuerpos humanos en museos. Los casos del Museo de Historia Natural de Valparaíso y el Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Esto está realizado por Geraldine Hermosilla Gómez. Procesos de repatriación. Pueblos indígenas y arqueología. El caso de Atacameyo. Y acá tenemos un gran equipo. Patricia Ayala, Benjamín Candia, Claudia Ocalde, Carlos Aguilar, Cristiana Espíndola, Cristian Varela, Wilson Segovia, Ulises Cárdenas, Sofía Brito, Javier Araya, Joaquín Soto, Leonel Salinas, Romina Yere, Suyay Cruz, Juan Corante, Claudia Pérez. Sigue también la producción cerámica mapuche. Patrimonio entre el pasado y el presente. Esto está escrito por Jaume, García Rosselló y Javier Letelier Cosmelli. Y acá tenemos un obituario correspondiente a Félix Figueras UBAJ y UBAJ y realizado por Pedro López. De estos artículos me interesó ver. A ver, veamos cómo es la revista completa en PDF. A ver, son 191 páginas. Acá tenemos una foto que tal vez pudo haber sido de mayor calidad, pero es una foto histórica, así que hace representación de algo. 60 años de la Sociedad Chilena de Arqueología. Acá tenemos la mención de quién están dirigiendo la sociedad actualmente. Marcela Sepúlveda, Elisa Calás, Francisco Garrido, Valentina Varas y Cristian Baker. Aquí está el índice. Y ahí comienza la editorial. Vamos entonces al artículo que me interesa. Cada artículo tiene su portada con la información. El índice. Y acá tenemos el artículo, producción. Luego de eso algunas imágenes. Bueno, aquí vemos el mapa. Y en este mapa tenemos aquí la región del Bío Bío, tilde y tilde. Acá tenemos el río Bío Bío. Y acá tenemos los lugares citados por la fuente. Los locales. La localidad es alfarera, de tradición alfarera. Y acá tenemos los poblados principales. Bueno, la ciudad es Osorno, Villarrica, Curecautín, Traiguiente, Muco, Angol. Entonces acá nos da una idea de dónde se produjo cerámica. Entonces aquí nos da una interesante investigación sobre la cerámica. Bueno, técnicas de elaboración de la cerámica. Algunas muestras. Y acá tenemos toda la bibliografía que ocupó bastante. Miren, tenemos aquí García Roseló también. Mucha, mucha bibliografía. Bueno, eso sería la revisión del número actual de la revista. Del boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. Espero que se encuentren muy bien y que les vaya excelente. Adiós.